La Rosela del Norte es originaria del norte australiano, se alimentan de semillas de eucaliptos y acacias, aprovechando insectos en épocas determinadas del año, al igual que el néctar de algunas flores de los bosques donde habitan. Los colores de las hembras son mucho más apagados que en los machos. De hecho, el color de ellas es más pardo para conseguir mejor camuflaje, frente al verde brillante que tienen los machos. Su color negro y marrón es un diseño único entre los loros con un patrón poco habitual dentro de las citácidas. Son poco abundantes en la naturaleza, aunque sus poblaciones se consideran estables, sin saber exactamente el número existente, y no son frecuentes bajo cuidado humano incluso en la avicultura australiana. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.